El noticiero de TV Universidad Hoy miércoles 25 de abril Muchísimas cosas para compartir En una jornada muy nublada Se esperan que van a venir las gotas de agua Para ya entradita la noche Veremos que pasa Pero está bastante pesado Con mucha humedad Y con el cielo bastante cargado Hoy tenemos un programa Podríamos decir casi especial Porque el tema sobresaliente van a ser La suba de las tarifas Esto que están hablando todos los y las platenses Y por supuesto también todo el país Las tarifas y lo difícil que es pagar Todos los servicios públicos Pero también pasan otras cosas En nuestro país Por ejemplo Tenemos esta información Macri y la era de los negocios Para sus amigos ¿Qué pasa? Resulta que sacó un comunicado El Comité Nacional de Defensa Del usuario vial Denunciando que las nuevas obras Ya licitadas Para construir caminos En toda la República Argentina Beneficiaría a amigos Del actual presidente Mauricio Macri Se han publicitado por todos lados Las nuevas obras viales Y lo que están denunciando Esta voz de alerta Es justamente eso Que va a ser para los amigos Del entorno presidencial No solamente el tema de los caminos Sino también el tema de las concesiones Para cobrar peaje En estas rutas Y en las nuevas rutas Que va a haber en la Argentina Otra de las cosas que están pasando Tiene que ver con un fallo De la Corte Suprema de Justicia Un fallo que da vía libre A la reforma laboral Que tanto está hablando Y habló el Gobierno Nacional Esto en realidad es un fallo Que senta un precedente En donde Un fallo controversial Obviamente En donde se avalan Los contratos de locación De servicios Esto es contratar Personas para trabajar Sin ningún tipo de seguridad social Aporte previsional Etcétera ¿Qué pasa con la reforma laboral? Finalmente Se ha postergado Este debate Por las presiones Que hubo el año pasado En diciembre Recordarán Pero hay rumores De que En la época del Mundial En el mes de julio Cuando comience Este certamen mundial de fútbol Podría Ahí haber avances Respecto a este tema Bueno Vos se das alerta también entonces Para esta otra cuestión Y por último Nos vamos ahora a Brasil Porque el PT El Partido de los Trabajadores Ya está hablando De que va a postular A su máximo dirigente Lula da Silva Como presidente Esto sería el próximo 28 de julio A pesar de que Lula Está en prisión Y bueno Las elecciones en Brasil Van a ser el 7 de octubre Elecciones a presidente Y bueno Ya está armado entonces Digamos Lo que va a ser La candidatura de Lula Lo dan como Por un hecho Ya del partido De los Trabajadores Pero hay que ver Que pasa Porque Lula está detenido Y sabemos que Puede haber Una anulación De parte De El Tribunal electoral Brasilero Bueno Algunas de las cosas Que pasan En la Argentina Que pasan En el mundo Ahora si Vamos a compartir Los títulos Del programa Del día de hoy Se dispara El precio Del pan Se dispara El pan Las panaderías Enfrentan Tarifazos De 1500% En luz 1300 en gas Y 1000 en agua Entregaron En estos momentos Están entregando 5 toneladas de pan Como medida de protesta Esto en Capital Federal Seguimos con los tarifazos Y nos preguntamos Si Vidal Va a sacar impuestos Pero las facturas Entonces ¿Cómo van a bajar? Verónica Aurolebeitia Nos trae toda la información Sobre los tarifazos Y esta pregunta Intentaremos develarla ¿Qué pasa Con los impuestos Por decreto Que se intentan bajar? Si esto va a ser Una medida efectiva Para bajar Las facturas Alerta Hay un genocida Entre tus vecinos Hoy nos visitan El periodista Pablo Ressler Y Marina Vega Nos vienen a hablar Sobre el mapa Interactivo Que crearon Para identificar A los genocidas Que están Con prisión domiciliar Y que pueden ser Nuestros vecinos Seguimos con el tema De los tarifazos En los clubes De la región Alcira Martínez Nos cuenta Sobre la difícil situación De los clubes De barrio Que no pueden pagar Los tarifazos Y que temen Que se cierren Sus puertas Un tema Un tema que preocupa Y mucho En la plata En el país Y por supuesto También en la región Y decíamos En el día de hoy Se anunció Una suba En el pan En estos momentos En Capital Federal Ya se han entregado Cinco toneladas De pan Aquellos que pasan Por ahí Y bueno Por distintas necesidades Tienen que Tener pan para comer Nada más y nada menos Tienen la posibilidad De que los productores Ahí le den una bolsa Con un kilo Un kilo y medio De pan Algo realmente Dramático Nosotros Dialogamos Con la dueña De una panadería De nuestra ciudad Que nos habla Sobre esta suba Y lo compartimos Bueno La situación Es muy complicada Y muy difícil En este momento Para poder solventar Lo que es una panadería Familiar Como es esta El esfuerzo De nosotros Es muchísimo Tenemos de 17 A 18 horas Abierta la panadería Para poder solventar Lo que es Los gastos diarios Que es muchísimo Y todos los días Estoy con la misma angustia Que no sé Si voy a poder Pagar Todo 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 Lo que me llega Y las sumas Que me llegan Las facturas De los servicios Bueno De luz Por ejemplo 27 mil pesos 28 mil El gas El gas Me viene Cada 15 días Casi 8 mil pesos 7 mil y pico 8 mil Porque vienen Dos, tres boletas Así que El agua igual Así que Está un poco complicado Pero bueno De todas maneras Mientras podamos Vamos a seguir adelante Porque esta es la empresa Y esto es lo que Por lo menos yo Es lo que sé hacer Toda mi vida Hace 50 años Que estoy en la panadería Espero que No me venza Todo esto ¿No es cierto? Voy a seguir Haciendo el esfuerzo Y tratando de poder Solventar todo Para no tener que Ni despedir a nadie Ni mucho menos Dejar de pagar algo ¿No? ¿Los insumos También le subieron? Sí, sí Todo Absolutamente todo Las materias primas Todo, todo No dejó nada Nada, nada De aumentar Y yo a su vez También tuve que Aumentar mi mercadería Que esa es una De las angustias mías Tener que decirle Al cliente Que ayer costaba Un precio Y hoy se lo tuve Que aumentar Porque yo me pongo Del otro lado Del mostrador Si a mí me pasa Cuando voy a la carnicería Cuando voy a la verdulería Cuando voy al supermercado A todos lados Entonces Esa es mi mayor angustia Tener que aumentarle Al cliente Porque yo sé Que hay clientes Que no pueden Entonces siempre trato De cobrarle menos O poder Viste Que no dejen De venir a comprarme Porque hay clientes Que son de toda la vida Y mi angustia Muchísimo Que un jubilado No me pueda venir A comprar las cosas ¿A cuánto tiene que vender El pan? No, en este momento Yo para poder solventar Los gastos Lo tuve que poner 56 pesos El kilo Si no No me alcanzaba Para poder pagar El pan Y todo lo demás La factura la tenía Primero 90 Después 100 Y ahora 120 De acuerdo a lo que aumentó En enero El cajón de huevo Lo pagué 600 pesos Y ahora lo pago 1000 pesos Estamos aquí en Casi Todo Verdad Transmitiendo en vivo Hoy día miércoles Vamos a pasar a un primer Compacto de noticias Resumimos información Provincial, nacional Y local Cierra la Casa del Chubut La crisis política Que atraviesa la provincia patagónica Repercute en la ciudad de La Plata Después de 39 años Ininterrumpidos El centro de estudiantes de Chubut Cerrará sus puertas Por no poder pagar el alquiler La inmobiliaria estima que son unos 80 mil pesos Lo que tienen que pagar Para poder dejar el inmueble que queda en Plaza Rocha A partir de mayo Los chicos quedarán en la calle Y deberán dejar las instalaciones La legislatura chubutense No les renovó el subsidio Que les daban históricamente Yoma reclamó por sueldos atrasados Los prestadores de servicios de salud Que no cobran su sueldo Comenzaron ayer una medida de fuerza Por 48 horas Acompañantes terapéuticos Cuidadores, psicólogos Fonoaudiólogos Reclaman que la obra social Pague los sueldos adeudados Que llegan En algunos casos Hasta un año de retraso Durante la jornada del martes Los trabajadores y trabajadoras Se encadenaron en la sede de 46 Entre 12 y 13 Y la medida confluye Con el paro docente Del día de hoy Movilización de docentes universitarios Mañana marcharán al Palacio Pisurno Para reclamar aumento salarial La jornada de protesta Continúa el viernes Realizarán clases públicas Asambleas Y cese de actividades En todas las universidades del país Están pidiendo un aumento salarial Del 25% Con cláusula gatillo Ahora sí Como todos los días Nuestra compañera Verónica Orreola Beiti Hablando de política ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien Y hablando de tarifazos ¿No? Como siempre Sí, hablando de tarifazos Porque además Estamos contentos Porque finalmente Se logró el quórum Y la Cámara de Diputados De la Nación Está en este momento Debatiendo el tema De las tarifas Se está preocupando Por un tema que Preocupa Valga la redundancia A la gente El oficialismo Que no iba A asistir a la sesión Pero la oposición Logró el quórum Habilitó el debate Y ahí sí Tuvieron que presentarse Habilitó el debate Así que bueno Es la Cámara baja En esta oportunidad La que está discutiendo Estos proyectos Ahora mismo ¿No? En este momento Son proyectos Que presentó la oposición Están tratando De ponerle un freno Al incremento De las tarifas Bueno, sabemos Que impacto Obviamente En el bolsillo Sobre todo De los laburantes Y en este sentido La iniciativa Es interesante Porque por un lado Lo que pretende La oposición Es que el aumento De tarifas Esté a tono Con el aumento De salarios Por otro lado También lo que Se está pretendiendo Es que haya rebajas De impuestos nacionales El caso del IVA Del impuesto Al valor agregado En las tarifas De los servicios Y hay un proyecto De unidad ciudadana Que lo que busca Es que se retrotraigan Los aumentos Al primero De enero De 2017 Y que no haya aumentos Hasta diciembre De 2018 Esa sería como La de máxima Digamos Que lo había anunciado Cristina En realidad Es la intención De la oposición Sabemos que el oficialismo Claramente va por otro lado Porque hubo anuncios Concretos A propósito De la rebaja De impuestos En las tarifas De servicios De servicio de luz De gas Y de agua Hay que tener en cuenta Que se generó Alguna falsa expectativa Sobre que estos porcentajes Que estamos viendo En placa Se iban a aplicar Sobre el total De la factura Bueno, no Se aplica únicamente Sobre lo consumido Sobre la tarifa plana Es un 15,7% En la tarifa de luz Un 6,3% En la tarifa de gas Y un 6,2% En la tarifa de agua A esto Hay que además Atender La circunstancia Particular De las cooperativas Distribuidoras Sobre todo En el interior De la provincia De buenos aires Hay concesiones Nacionales Concesiones Provinciales Nada es tan sencillo Como parece Lo que a veces Vemos como un titular Por eso digo Genera alguna expectativa Que después Bueno Hay que revisar ¿Por qué? Porque también La legislatura De la provincia De buenos aires Tiene que debatir Algunos de estos Porcentajes Porque son porcentajes Que se aplican En los municipios ¿Qué va a pasar? Vamos a estar Haciendo cálculos Viendo A ver si finalmente Nos están o no Descontando Tal cual Lo anunció María Eugenia Vidal Los impuestos prometidos Y esto tiene que ver Con la decisión Y lo que dijo Mauricio Macri El día lunes En Vaca Muerta En la provincia Esta medida Bueno No es un detalle menor Hay quienes dicen Que este tema Lo está tomando El gobierno De Cambiemos Como ya el lanzamiento De la campaña Y se vio Obviamente A tono A María Eugenia Vidal Con el presidente Mauricio Macri La mejor alumna De Macri Inmediatamente Después María Eugenia Vidal De este pedido De Macri De bajar impuestos Aplicó Una rebaja En la provincia De Buenos Aires Que como vemos En placa Tiene un costo Para las arcas bonaerenses De 3 mil millones De pesos Menos de recaudación Ahora ¿Qué pasa? Esto genera un conflicto Con el resto De las provincias Porque en el interior Del país Dicen Bueno Hay provincias Que no pueden Hacer este ajuste Que no pueden Quitar impuestos Porque no tienen De dónde sacar María Eugenia Vidal Sí tiene de dónde sacar Porque recordemos Que hubo una compensación Para la provincia De Buenos Aires Del famoso fondo Del conurbano Y el gobierno De María Eugenia Vidal Recibe En el año 2018 40 mil Millones De pesos Más 40 mil Millones De pesos Que destina El gobierno Nacional Con lo que El costo Para ella O para el gobierno De la provincia De Buenos Aires En relación A estos fondos Que recibió Es mínimo Estos fondos No lo recibieron El resto De las provincias Y es más Hasta el gobernador De Mendoza Cornejo Que estuvo reunido La semana pasada Con Macri Dijo Yo Impuestos No puedo bajar Hay que ver Entonces Por dónde Va a pasar Este ajuste De tarifas Y además Bueno El otro detalle Que no es menor Es una discusión Que no se está dando Y que me parece Que la merecemos Y es la rentabilidad De las empresas Porque también Es cierto Que hablamos De baja De tarifas Pero no sabemos Y sabemos Cuánto del porcentaje De la tarifa Es impuesto Pero no sabemos Cuánto del porcentaje De la tarifa Es ganancia Para las empresas Bueno Probablemente Sería interesante Saber concretamente Cuáles son Los planes de inversión Y cuál es El giro de utilidades Al exterior De muchas de estas Empresas de servicios Públicos En la República Argentina Lo que sí sabemos Es que Ya se estableció Que las empresas Tienen que tener Hasta el año 2021 Establecido así Un 12% De rentabilidad Esa es la tasa De rentabilidad Que estableció El Gobierno Nacional Habrá baja de impuestos Habrá un recálculo Pero la realidad Es que Las empresas Tienen que ganar Hacia el año 2021 Al menos un 12% Y como vemos En placa La situación De algunas empresas El caso de TGN Que es una distribuidora Transporta gas Tuvo pérdidas Tuvo pérdidas En el año 2016 Por más de 256 millones De pesos Pero con el aumento De tarifas Recuperó En el año 2017 El año pasado Y llegó A 841 millones De pesos De rentabilidad Casi que triplicó La rentabilidad Había tenido pérdidas En 2016 Y ahora entendemos Por qué los aumentos De tarifa Cuál es el objetivo El caso de Metrogas Bueno Es una situación similar En el año 2016 Perdió 694 millones De pesos Argumentaban Que era Por las tarifas Congeladas Y el programa De subsidios Bueno Con el cambio De gobierno Y el cambio En el sistema De tarifas En el 2017 Ganó 774.8 millones De pesos Son dos casos Solamente Hablamos de Metrogas Y de TGN Que es una empresa Distribuidora Es una discusión Que nos está dando Lamentablemente El caso de la rentabilidad De las empresas De cuál es el porcentaje En este caso De las tarifas De servicios públicos Que tienen de utilidades Y vamos a repasar Algunas de las tapas De los diarios de hoy ¿Te parece? Ah, verdad Dale, dale Porque todas Obviamente Tienen como tema Excluyente Las tarifas El gobierno Busca por ley Que más provincias Bajen impuestos De las tarifas Decía El diario Clarín Y sin embargo Hay otros diarios Que le ponen Otro tono A esta discusión Porque en el caso De el cronista comercial Indica que los gobernadores Le piden a Macri Compartir el ajuste Porque por ahora Solamente lo descarga El gobierno nacional En las provincias Y bueno La nación La nación Y Clarín A tono Con el gobierno nacional Y el cronista Y ámbito financiero Indicando Que hay muchos gobernadores Que están molestos Y que están diciendo Bueno, no tenemos Posibilidades de hacer Un ajuste Y es más Están pidiendo Que el gobierno nacional Aplique una rebaja De liga Bien, Vero Vamos a ver Que pasa hoy entonces Con este debate En el Congreso de la Nación Si Y el debate Se viene el jueves También en la legislatura Acá En la plata Sí, porque también Lo que pasa a nivel nacional Pasa también en la provincia Con los municipios Claro Vidal baja impuestos Ahora, ¿qué pasa Con aquellos municipios Que tienen también Sus servicios atados A los de la provincia De Buenos Aires? Es una situación complicada Me parece que vamos a tener Que hacer muchas cuentas Bueno, Vero Muchísimas gracias El viernes seguiremos hablando Sobre estos temas Seguramente Seguramente que sí Bueno, Verónica Hacía referencia a los municipios Vamos a compartir ahora ¿Qué está pasando En la localidad vecina De Ensenada? En el día de ayer Se juntaron comerciantes Con vecinos Para ver de qué manera Se puede hacer frente A los tarifazos Se sabe que El intendente Mario Seco Está subsidiando A diferentes clubes De barrio Nosotros compartimos Ahora la palabra De distintos Personalidades De clubes De asociaciones De fomento Que nos hablan Sobre esta cuestión Y bueno Gracias a la ayuda Del gobierno municipal Como están tratando De solventar esta situación Compartimos Los testimonios Las facturas Se han duplicado Prácticamente En relación Y triplicado En relación A No, más allá De un año Y eso A nosotros Nos genera Una desestabilización Total Porque Merma La concurrencia De gente Al club Nos agarra Están por suerte Organizados Económicamente Pero no quiere decir Que no nos afecte Porque dinero Que estábamos Acostumbrados A aplicar En un plan de obras Que se hace Todos los años Hoy lo estamos Destinando A pago de tarifas 11.000 pesos De luz 2.000 pesos En gas Y 2.000 pesos En agua Todo esto por mes Quiere decir Que nosotros Tenemos que destinar Casi 15.000 pesos La situación De los clubes Es grave Nosotros Más allá De que siempre Las instituciones Siempre nos manejamos Con las cuestas sociales Y con algunos subsidios En este caso Del municipio Y algunos que nos dan Una mano Para poder subsistir Los clubes Son La única Herramienta Que tienen Para que los pibes No estén en la calle Entonces Cuando nosotros Becamos a los chicos Para que vengan Esa situación Se nos agrava Porque nosotros No recaudamos De las cuestas sociales Y entonces Para nosotros Es mucho más grave El tema De pagar la luz Yo tuve Por ejemplo Una factura De luz En uno de los locales De 11.000 pesos Entendí que Yendo a Edelab Y mostrándole Las facturas anteriores Y explicándole Que no podía ser El consumo Porque los horarios Siempre son los mismos Porque Dentro de la misma Época Digamos De clima Que no es Ni más frío Ni más calor El comercio Tiene abierto Somos muy 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 repetitivos De tal hora A tal hora Y no hay mucho cambio Pero me encontré Con una respuesta Que fue Totalmente negativa Que como que Vos no podés protestar La factura César La tenés que pagar Y a mí me dio Una factura De 11.000 pesos Totalmente Fuera de lugar Continuamos con más información Seguimos resumiendo Noticias provinciales Locales y nacionales En este Segundo Compacto De noticias Ahí está Día de la conciencia Sobre el ruido Como en todas las ciudades Del mundo La plata se suma A una iniciativa Creativa Para cuidar Nuestra salud auditiva Se están realizando Audiometrías Gratuitas Y sin turno En todos los hospitales Públicos De la ciudad Aquellos Y aquellas Que usan Mucho tiempo Los auriculares A un volumen fuerte Bueno Les decimos Que no estaría Nada mal Hacerse este estudio Todos los días 25 de abril Se conmemora El día internacional De la conciencia Sobre el ruido Y por este día El colegio De fonodiólogos De la plata Está realizando Distintas actividades Todos Por la legalización Del aborto En la ciudad De la plata Se están realizando Actividades Que ponen En la agenda El debate De la ley De interrupción Voluntaria Del embarazo Durante la mañana Se realizó Un panel De debate En el hospital San Martín Organizado por La CICOP Y ayer La ciudad Se despertó Con una intervención Urbana Colectiva En donde se vieron Pañuelos verdes A favor A favor de la despenalización Del aborto En diferentes monumentos La actividad Callejera Está organizado Por el Frente De Mujeres De Unidad Ciudadana Paro Y movilización Docente Sin una oferta Superadora Que saque a los docentes De la línea De la pobreza Nuevamente El Frente De Unidad Docente Convocó una marcha Esta vez En Capital Federal María Eugenia Vidal Sigue adelante Con la promesa De descontarle Del día A los docentes Y el paro Es de 24 horas Y hubo un acatamiento Del 85% En este paro docente Que se está realizando En estos mismos momentos Ahora sí Estamos en contacto Con Alcira Martínez Nuestra compañera Desde el Consejo Deliberante Alcira ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás Camilo? ¿Cómo va Alcira? ¿Bien? Bien, muy bien Acá estuvimos todavía Hasta hace dos minutos Dentro del Consejo Deliberante Que no estaba terminando La sesión El tema del día Fue Como en todos lados Se está haciendo por estos días El tarifazo Claro Es un tema A nivel nacional Que se habla todo el tiempo En todos lados De ningún lugar a dudar Sí, de hecho hoy Si estuvieran recorriendo La ciudad Los que hayan visto El recorrido de la ciudad En 7 y 50 Están Un grupo de organizaciones Protestando contra el tarifazo Y pidiendo Juntada de firmas A la gente que pase Para evitarlo Y la verdad Que la convocatoria Es hiper masiva No hay quien No se detenga Para pedir que se frene Con el tarifazo Teniendo en cuenta Que más allá De los anuncios De los que vamos a hablar Que hizo Vidal ayer El costo Para los consumos De agua Luz y gas Sigue siendo altísimo Claro Alcira Recién hablábamos De lo que está pasando En Ensenada Cómo el intendente Mario Seco Mantiene subsidios A los clubes de barrio A las asociaciones De fomento ¿Qué pasa en la ciudad De La Plata? ¿Es lo mismo O totalmente distinto? En la ciudad De La Plata Está siendo cada vez Más conflictivo Dos cosas Pasan en la ciudad De La Plata La primera fue Que en el consejo Deliberante Disputían El asunto Del impuesto Que cobra Camusi Es un impuesto Que deberían pagar Las empresas Pues acá Los usuarios Lo pagamos todos Que es lo que se asemeja A la tasa Zoom Que es La cuestión De Ellos figuran La estructura Como servicios Por higiene Y de eso Nos estamos haciendo Cargo los vecinos Los consumidores En lugar de que Se haga cargo La empresa Digamos ¿No? Bueno Algo similar Tampoco el municipio Absorbe ese gasto Que no estaría Del todo bien Pero sería más beneficioso Para los consumidores Algo similar Pasa con los clubes sociales Que están ahorcados Ayer salió la denuncia De un club en Ringelet Que va a tener que cerrar Sus puertas Porque las facturas De luz y de gas Que le llegaron Le hacen imposible Sostener Las actividades Que mantienen a diario Recordemos Que siempre Cuando los clubes sociales Estamos hablando De espacios de contención Para jóvenes Y para niños Que consiguen Que los chicos En lugar de estar En sus casas O en las calles Hacen una actividad Recreativa Con chicos De su edad ¿No es cierto? Y con gente Que los está cuidando Y apoyando O sea El cierre De un club de barrio No es una cosa menor En este contexto De sociopolítico Económico Que estamos viviendo En Argentina Hacías referencia Al Cira Al Club Dardo Rocha De Ringelet Que debe 10 mil pesos De luz Exactamente Bueno Hubo manifestaciones Este día lunes Ruidazos En todo el país Acá en La Plata También De 20 a 21 Ruidos por todos lados Y bueno La protesta Que está latente La protesta Del tarifazo Está latente Ayer hubo un anuncio De María Eugenia Vidal Que pretende Cuando hablamos De legislatura Tenemos que hacer Mención A la baja Que está haciendo Del impuesto Que cobran Los servicios públicos Luz, vas y agua Que aparentemente Se va a dejar De pagar Y a dos decretos Que también generaron Un caso En las facturas Del consumidor Que eran de la dictadura Aparentemente Se dan de baja Sin embargo El conflicto Más grave Que está dando ahora Es que esa deuda La va a absorber El Estado Más allá De que está bien Que se eliminen Esos gastos Que implica Un costo menor Para el consumidor Aunque sea muy poquito La verdad Que sí Ínfimo El costo De lo que Reduce La tarifa Al lado Del aumentazo Que dieron De facturas De luz y gas Sobre todo Que fue casi De No sé Subieron mil pesos Cada vez Se tuvo que pagar Mil pesos más Y le están descortando 18 pesos A veces es un chiste ¿No? Pero bueno De todos modos Es un descuento mayor Lo que hace ruido ahí Es que esa deuda La va a absorber El Estado Que es Generarle un gasto Más al Estado Cuando en realidad Es una deuda Que podrían pagar Las empresas Bien Alcira ¿Alguna otra cosa Más para agregar? Por ahora nada El deliberante Cualquier cosa Los mantengo en tema Bueno Buenísimo Buen fin de semana Y va a haber una conferencia De prensa Ahora aviso Con las dudas A la audiencia Y va a haber una conferencia De prensa Pero fue suspendida Por su disposición De agenda Con lo cual No va a haber Información hasta mañana Con respecto a las Tarifas En la legislatura Provincial Bien Alcira Buen fin de semana Nos encontramos El miércoles que viene Igualmente Igualmente Camila Te mando un abrazo Dale Un abrazo Muy grande Alcira Martínez Con toda la política local Ahora cambiamos de tema Vamos a hablar de otra cosa Una noticia Que la verdad Que nos da mucha felicidad Hay un diseñador de modas Platense Que se hizo conocido Por las redes sociales Y que tuvo repercusión En todo el mundo Y en particular En Hollywood En California Lo conocemos Y él mismo nos cuenta Qué es lo que está haciendo Y por qué fue tanta La repercusión que tuvo En las redes sociales Compartimos la nota Esto empezó más que todo Como un hobby Cuando era chico Y demás Siempre me gustó ilustrar En su momento Fue películas de Disney Y anime Y bueno Con el tiempo Se fue dando Que capaz que no podía Ser un hobby Sino algo más Y entonces entré En la Universidad de La Plata Para estudiar Comunicación visual Todavía no me recibí Pero estoy ahí A unos pasos Digamos Y bueno Con el tiempo Se fue dando Que podía hacer Un trabajo Freelance Y demás Y tuvo bastante Buena repercusión Por suerte Mis dibujos Dicen que llegaron A Hollywood Me han Me han Dado like Y demás Hoy en día Con las redes sociales Un like De una persona famosa Te coloca En el ojo del mundo En segundos Y con eso Fue como Creció muchísimo De golpe Y llegaron A estrellas Desde Hollywood Y a modelos Argentinas Y actrices Argentinas De lo más alto De acá Es como que Tengo dividido Dos formas De hacerlo Por un lado Tengo lo tradicional Que es lápiz Y papel Y acuarelas Y por el otro Estoy empezando Con todo lo que es Ilustración digital Pero me gusta Combinar las dos cosas Empezar con un poco De digital Y después agregar Algún que otro Algún motivo En acuarelas Y crear como todo Un mix de todo Siempre tuve facilidad Para el dibujo Para todo Pero nunca había estudiado Dibujo humano Hasta que llego A la facultad No tenés dos años De dibujo Dibujo técnico Dibujo a mano alzada Y ahí fue como El empujón Que necesitaba Pero creo que siempre Tuve una buena base Para copiar O dibujar O mucha memoria Fotográfica También que ayudó muchísimo Casi siempre me dedico A lo que es Sketch de moda Que fue lo que siempre Me gustó Desde chiquito Siempre ese mundo Capaz que lo admiramos Desde lejos Algunos y demás Pero con el tiempo Se fue dando Como que No, que era algo más Y que realmente Capaz que dibujar Un vestido O una persona Tiene una cuota De admiración Al diseñador O al que diseñó El vestido O al modelo Que lo lleva Y me han llamado Diseñadores Sí para trabajar De acá de Buenos Aires Así que es como Una fuente de laburo Importante Y también es algo Que tiene un futuro Que se puede ver Que tiene un futuro Bien, le mandamos Un saludo muy grande Entonces a Martín Este joven diseñador Que la está rompiendo Y realmente Veamos ahí las obras Y una excelente calidad Todo en acuarelas Así que Bien Martín Seguí por ese rumbo Vamos a compartir Ahora Vamos a ir a la tanda Pero antes le comunicamos Que estamos en las redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Twitter Estamos en Instagram También Ponen ahí TV Universidad Y no se encuentra Y por supuesto En YouTube También TV Universidad Y podemos compartir Pueden compartir Todos los materiales Que producimos Desde este canal Universitario Vamos a hacer una pequeña tanda Y ya regresamos Senada Farmacéuticos en alerta Ante el avance De la empresa Farmacity Para instalarse En la provincia Los concejales Sequistas Se reunieron Con los preocupados Dueños De las farmacias De la ciudad De la reunión Quedó el compromiso De hacer lo necesario Para cumplir Con la ley actual Y evitar Que estas farmacias Polirubros Que ofrecen Una amplia oferta De productos Incurran En una competencia Desleal Con las farmacias De barrio Ahora Berizo Camino A prohibir Los Uber El oficialismo Presentó Un proyecto De ordenanza Para prohibir El transporte Semipúblico De la aplicación El proyecto Contempla Multas Y penas A los transportistas De pasajeros Que ofrezcan Sus servicios Por fuera De los declarados Y reconocidos Por el municipio El consejo Deliberante Tratará este tema Después de la gran Movilización De los taxistas Que cortaron La calle Montevideo Días atrás TV Universidad Volvió al palo Al palo Un punto de vista Sobre la movida cultural Estamos en un nuevo programa Al palo A punto de entrar En el corazón Del carnaval Festivales Eventos deportivos Ferias gastronómicas Recitales Todo lo que reúne A la gente En algún punto De la región Porque en al palo Te mostramos Los eventos De la plata Berizo Y encenada Con la distancia Justa Porque todo el tiempo Pasan cosas Y nosotros Te la mostramos Al palo Al palo Todos los jueves 21 a 30 Por TV Universidad Laburantes La actualidad sindical De nuestra región Desde la mirada De los trabajadores Con entrevistas Informes Y coberturas De todo lo que pasa En el mundo del trabajo Lunes A las 19 En vivo Por TV Universidad La actualidad Y la información De las universidades Nacionales De todo el país En un solo programa Not You El noticiero De la red nacional Audiovisual Universitaria Realizado En nuestra universidad Para todos los canales Públicos del país Not You Los sábados A las 21 Por TV Universidad Segundo bloque De casi todo verdad Y bueno Con la asunción De Mauricio Macri Han cambiado muchísimas cosas En la República Argentina Y una es la política Referida a los genocidas De la última dictadura militar Se han dado Muchísimas prisiones Domiciliarias Vamos a hablar Sobre este tema Y un nuevo método Para ubicarlos En la provincia De Buenos Aires Los presentamos De esta manera Hoy nos visitan El periodista Pablo Roesler Y la militante Por derechos humanos Marina Vega Nos vienen a hablar Sobre el mapa interactivo Que crearon Para identificar A los genocidas Que están con prisión Domiciliaria Y que pueden ser Nuestros vecinos Ahí está Estamos con Marina Estamos con Pablo Gracias por estar acá Bienvenidos ¿Qué tal Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Realmente sorprendido Por este nuevo método Esto que han sabido Realizar Que tiene que ver Con la identificación De los represores Con prisiones domiciliarias En la provincia De Buenos Aires Coméntenos un poco Cómo surgió la idea Sí, en realidad La idea surge un poco Por la necesidad Por este contexto Como vos lo decías Venimos en estos Dos últimos años De gestión macrista Con una participación Muy grande De la justicia También Que da como lugar A las domiciliarias Para todos los genocidas En muchos casos Que ya han sido juzgados Y en otros Que están con prisión preventiva Pero lo que vemos Es que son cada día más Los genocidas Que esperan los juicios O que sus condenas Las pasan en sus domicilios Así que La verdad es que Los que venimos De militar Los derechos humanos Durante 12 años Haciendo una apuesta Muy fuerte En políticas públicas De memoria, verdad y justicia Nos vimos la necesidad De retomar un poco Lo que fueron El trabajo Y toda la militancia De hijos En los 90 Con esto de Pensar que Si no había justicia Había escrache No es lo mismo Hoy por hoy Pero sí retomamos La necesidad De visibilizar Que es lo que está Ocurriendo con los genocidas Bien Este mapa abarca La provincia de Buenos Aires Sabemos que hay Prisiones domiciliarias En todo el país Pero bueno Ubicanos Pablo Un poco En la idea Y en donde Se puede uno Contactar con este mapa Es un mapa colaborativo Hecho en base A Google Maps Es una Es una idea Que surge a partir Del impacto Que generó Que surgió En la red Provincial Por los Derechos Humanos A partir del impacto Que generó La domiciliaria Echecolás A partir de ahí Digamos En particular Yo colaboro Con la prensa De la red O con la comunicación De la red Se nos ocurrió Hacer un mapa Comunicativo En función También de una nota Que publiqué En Tiempo Argentino Con donde Se ubicaban Los genocidas Que había en Mar del Plata Además de Echecolás En función De ese mapa En realidad Lo que hicimos Fue mezclar Esa información Que ya teníamos Y que empezó A acumularse A través de toda la información Que provenía De los distintos lugares Donde está la red La red provincial Está presente En más de 40 Y en 40 y pico De 50 distritos De la provincia Bueno Los compañeros Empezaron a enviar Información Respecto de Cuáles eran Los genocidas Que estaban Con domiciliaria En sus localidades Y Y a principio De la gestión De Macri Un colega Miguel Graciano Había inventado El mapa del asado ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Cuando el asado Aumentaba todas las semanas? Las carneserías Donde estaba más barato Claro Había ubicado Entonces era un mapa Colaborativo Donde cada vecino Bueno a partir de eso Digamos De la unión De esas dos ideas En realidad Generamos este Este mapa Existe Digamos Ahora cuando Lo estábamos lanzando Nos entendemos Que existe La misma idea También surgió En Rosario Donde hay Los hijos Rosario Creo que lo hizo También hizo un mapa Con los genocidas Que hay en Rosario Bueno Más o menos Así surge esa idea Y bueno Y llegamos a juntar Más de medio centenar De represores Viviendo en sus casas Entre Bueno Cuando lo lanzamos Lo lanzamos con un error Porque bueno Como surgió a raíz de Chocolat Nos había quedado Chocolat Como complicio domiciliario Pero bueno Ya se ha ido a sus casas Ya lo Lo solucionamos inmediatamente Pero bueno Empezó a circular El fin de semana Por ejemplo Lo trabajaron Digamos Se presentó O circuló Entre los abogados En Cerellantes En Crímenes En juicios Por crímenes De lesa humanidad El colectivo Mario Bosch Que se reunió En las sextas jornadas En Santiago del Este Un compañero De la red Llegó el mapa Y lo hizo circular 50 represores En la provincia De Buenos Aires Más de 50 Más de 50 Son muchos más En todo el país Y no es un mapa completo Es un mapa colaborativo Hay mucha información Que está en fiscalías En tribunales En tribunales Y en juzgados A los que no Hemos accedido Claro Por ahí hay que tener en cuenta Digo Que es un mapa colaborativo En tanto Esta es una red Que es una red provincial Por los derechos humanos Que tiene como Sus pilares institucionales En muchas direcciones De derechos humanos Del conurbano La gran mayoría Y del interior también Y también Sumado a mesas Por la memoria Espacios por la memoria Digo Diferentes instancias De organización militante Dentro de la provincia De Buenos Aires Que si bien Logramos obtener Gran parte De esta información Por este trabajo De los compañeros En su lugar También hay otra Parte importante Que digo La iremos sumando A medida que nos vaya llegando Claro Aquellos vecinos Que quieran contactarse Con ustedes Que quieran dar información ¿A qué sitio web O en qué dirección De correo electrónico Lo pueden realizar? No El mapa está cargado En la página De Facebook De la red provincial Que es Bueno Facebook.com Barra red provincial DHH O si no directamente En el buscador de Facebook Ponen red provincial Por los derechos humanos Y ahí ya Se habilita El mapa tiene ese título Alerta El mapa se llama En realidad Perdón El mapa se llama Mapa Mapa de genocidas En la provincia de Buenos Aires Mapa Genocidas con domicilio En la provincia de Buenos Aires Bien Bien Ahí entonces Se puede ver el mapa Y también se puede dar información A ese mismo sitio Exactamente El mapa es un mapa de Google Está marcado con el logo De la red provincial Haciendo clic en el logo Se puede acceder a la información Que estamos viendo en algunas pantallas Claro Y además de la localización De estos represores Existe otra información Que aborda Sobre la historia de ellos Hay información sobre Fundamentalmente El domicilio En el que viven Y la causa Por la que están En la que están Enjuiciados Y Y Una breve síntesis De la causa En la que están enjuiciados De lo que se lo acusa Que se yo Bueno En Mar del Plata Por ejemplo Está Miguel Walk Digamos Es Un tema Que justamente hoy Ayer Perdón Un fallo del Tribunal Oral 1 de la Prata Lo escarceló Walk El domicilio de Walk Fue En realidad Era público Porque lo escarcharon En el 2016 Claro Vive ahí En Benedetto Croce En la calle Benedetto Croce Cerca del acceso Al bosque Peralta Ramos Que es donde estaba Chicolás Era vecino de Chicolás Y más allá de marcar A estos genocidas También está La posibilidad De que se pueda Anunciar Si estos genocidas No cumplen La prisión domiciliaria Si salen de sus casas También Es que esa es la importancia Un poco del mapa Por un lado Visibilizar Dentro de los vecinos Quienes son Y justamente Por qué Están juzgados O por qué Falta un juzgar Pero que son genocidas Que fueron Parte responsable Absolutamente Del terrorismo de Estado Por un lado Para que sepan los vecinos Y por el otro lado También Porque es la forma Que tenemos Justamente De ver Si efectivamente Esta domiciliaria Se cumple o no Que la gran mayoría Sabemos que esto no ocurre Que andan panchos Por su casa Caminando como un vecino Vas Entonces es importante Que esto circule En muchos casos Van a ver que Hay un resumen No hay una historia Pero nos falta Tener una foto Entonces Digo Sobre todo En aquellos Que aún No han sido juzgados Así que bueno Digo También La comunicación Está abierta Para hacernos Llegar más represores Que tengan domiciliarias Y fotos O otra información Que quieran acercarnos Será bienvenida Y sumada al mapa Bueno Excelente entonces Esta iniciativa No solamente Para los vecinos Que viven al lado De estos represores O para los familiares Desaparecidos Sino también Para la sociedad En general Bueno Saber bien Quién es quién Y dónde están viviendo ¿No? Excelente iniciativa ¿Querías agregar algo más? Pablo No, no, no Bueno Mar del Plata Generó mucho rechazo A la presencia De los De Checolax Y bueno Y puntualmente Cuando se supo Que había Otros 15 También generó Mucho rechazo Digamos La gente La gente se dio cuenta Bueno Las marchas De Mar del Plata Fueron muy masivas No fueron únicamente Organismos de Chumano Fue la sociedad La que salió ¿Y cuál es la ciudad De la provincia Que tiene más represores? ¿Se sabe? La que tenemos Según los números Que tenemos nosotros Es justamente Mar del Plata Según los datos Que pudimos cargar En el mapa La ciudad de Buenos Aires Creo que es La que tiene más Tiene más cantidad De represores La ciudad más grande Del país también Pero bueno También hay También hay En Olavarría En Tandil De hecho En Tandil La imagen Que está Que identifica Julio Méndez Uno de los dos Que con su hermano Prestaron la quinta Para que funcione Como centro calentino O pusieron la quinta Para que funcione Como centro calentino Y están condenados Por la muerte Perdón Del abogado laboralista De Olavarría Carlos Alberto Moreno La imagen Que hay De Julio Méndez Decía Es de él Tomándose un colectivo En retiro O sea Que estaba muy lejos Del lugar de su domiciliaria Claro Hacía Olavarría Retiro en colectivo Cuando tenía que estar En su casa preso A Tandil Retiro Ahí está Es un tipo Que vivió toda su vida En Tandil Y fue condenado A 12 años En 2012 Y ya está Viviendo en su casa Bueno Marina Pablo Muchísimas gracias Por estar acá Por supuesto El reclamo Para que estas personas Estén en cárcel común Y efectiva Pero si están en sus casas Aunque sea que estén monitoreadas Por los mismos vecinos Y que no puedan salir De su propio domicilio Exactamente Muchísimas gracias a vos Muchísimas gracias Ahora si Cambiamos de tema Vamos ahora A el clima A ver Que nos depara Para el día de hoy En este cierre de jornada Ahí estamos viendo la placa Va a estar lluvioso Mínima 19 Máxima 24 A ver Para el día jueves Mañana También parcialmente nublado Una mínima de 20 Una máxima de 26 Y para el día viernes Lluvias Mínima 21 Máxima 28 Toda información Del Servicio Meteorológico Nacional Nos vamos hasta el día viernes Muchísimas gracias Por estar ahí Del otro lado Como siempre Nos vamos con música platense Camino Rey Dulce Silencio Nos encontramos el viernes Gracias Chau Lo que sigue Se llama Dulce Silencio Tu imagen se aparece en mí Suelo dejar Tu río salvaje Imágenes volando en mí Suelo pensar En tu seducción Agujas clavadas No quieren mover Intento cortar Con tu arremetida Me lleno de ti Otra vez Romper la utopía Seguir 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 Seguir